pues muy buenos días para todos aquí estamos un poquito a oscuras se nos fue la luz pero como quiera este vídeo lo quise titular aclarando aclarando pues bien como ya algunos de ustedes sabrán me entró esta obsesión y esta locura que como dije anteriormente raya en el exhibicionismo quiero aclarar algo yo sé que hablar de estos temas causa polémica y se pueden herir susceptibilidades sobre todo hablar de política porque se encienden las pasiones y queremos defender nuestros puntos de vista que son válidos son valios todos los puntos de vista son valios y las posturas también y uno debe respetar ahora yo quiero aclarar que yo no no pretendo influenciar a nadie yo no pretendo insultar a nadie yo creo que cuando yo creo que uno debe aprender aprender a pues a debatir yo creo que cuando cuando uno si uno se enoja que es muy común verdad y recurre a los insultos o a las descalificaciones o a la a todo ese tipo de cosas pues yo creo que yo creo que muestra un una falta de madurez yo no no participo mucho pero de vez en cuando entro a los canales de algunos youtubers que me gusta seguir y pues sí ahí sí ahí se está lleno de bots de trollers de no sé qué tantas cosas o de gente que no está de acuerdo y y pues como está detrás está en el anonimato pues se sueltan el pelo diciendo hasta lo que cuando no están de acuerdo con hasta diciendo hasta de lo que se va a morir la otra persona con la que están debatiendo pero yo pocas veces entro y cuando entro de repente me surten y yo lo único con lo único que me defiendo es diciendo que pues que si para 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 exponer un punto de vista se 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 recurre a los a los insultos eso lo único que demuestra es una deficiencia intelectual entonces por lo tanto a esa es mi opinión y quise hacer esta aclaración porque voy a seguir hablando hablando de lo que pienso no 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 nada más de política de 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 cualquier cosa que se me ocurra de cualquier cosa que como digo yo no yo no tengo la intención de 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 nada simple y sencillamente recientemente me di cuenta me di cuenta que que yo tenía que decir esto que yo traía esto 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 no es nuevo esto yo lo traía desde hace mucho tiempo no lo fue lo se fue sin darme cuenta sin darme cuenta se fue dando acumulé mucho mucho como dije en otro video acumulé muchas letras de canciones que creo que hay mucha filosofía experiencias vividas y eso y ahí seguiría este haciendo videos de de música más que nada de música y lo que pienso las canciones y pues bueno pues que les digo que les digo cuídense ahorita estamos como digo sin luz aquí en forward este ya se fue hace rato ya se está empezando a enfriar la casa pero es como quiera por fortuna nuestra casita vieja tiene gas y la estufa funciona y funciona el el boil verdad para el agua caliente y pues bueno ahí ahí tenemos la pila de los teléfonos que por fortuna están funcionando para seguirnos entreteniendo aquí verdad ya ven que no podemos vivir sin el canijo teléfono cuídense afuera está muy frío 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 amaneció a 7 a 7 a 7 grados Fahrenheit no sé cuánto es esos centígrados el el este el factor viento debe estar mucho más frío y pues muy blanco afuera este gracias gracias a todos gracias a todos por prestarle atención a mis a mis a mis videos a mi a mi familia a mi familia los a mi familia los 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 amo a mis amistades los aprecio aunque aunque no nos veamos aunque no los no los no se los diga especialmente a través de este medio ya ven que uno recibe solicitud de amistad de varias personas que uno no pues no conoce o lo que sea de todos modos respetos para todos y me aprecio a todas las amistades y mi amor a mi familia este cuídense